Deslízate, emocionate, recréate, sorprendete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Vamos con Nuria Piera, habíamos comentado también que le estábamos ofreciendo un trabajito, una botellita, en el Canal 37 Nuria no coge, Aliavi, la que más denuncia botellas en este país es Nuria Piera, ¿cómo que va a coger botellas? Dios mío, porque le tengo que andar lejos Espérate un momento, ya va Explícate bien, porque... Apriame un poquito la cosa, por favor Se arma un sabor luego Un poquito más ancho Lo que no eres Voy a hablar otra vez, ponchame, por favor Iba a hablar de Nuria Tengo que hacerme la señal, ¿verdad? No, Ali, Ali, ven acá Ok, ahí Nuria Ay, Nuria, Nuria, por favor Aliavi es así, ven Vamos a hablar de Nuria Piera Dale Ok Nuria, le habían ofrecido un trabajo en el Canal 37 Como directora Ella sabía que si lo aceptaba o no lo aceptaba Lo aceptó Y aparte de eso, viene a encargarse del noticiero nocturno del mismo canal O sea, Nuria viene vengativa Viene vengativa Y con el cuchillo en la boca como Rambo Y todas serán involucradas Dispuesta a acabar con el liderazgo de Cavada y también de Alicia Ortega Porque casualmente va a ser a las 11 de la noche Pero es en el 37 ese canal Pero igual O sea, ella es buena Creo que la gente la va a seguir donde quiera que yo No, yo le voy a explicar algo a ustedes Y es mi punto de vista Porque yo he analizado mucho estos tres personajes Estos tres periodistas Que realmente se han apoderado de la noticia Nuria es la que más desventaja tiene ¿Por qué? Porque Para ser un noticiero Exacto, voy a explicar eso Tiene más desventaja porque Alicia Ortega Es la directora de Noticias S&N Y aparte tiene el informe Entonces Cavada es el director de prensa del Canal 11 Y el noticiero de Cavada Es más un programa personal de Cavada Que de noticias Entonces Nuria Tiene nada más su espacio en color visión Exacto De investigación Correcto Entonces Al no tener tanto poder Porque esto no es rating lo que busca Nuria Busca es poder Mantener La información en sus manos Y eso obviamente Ejerce ante la población Ante los políticos Ante los empresarios Poder Ahora Así es Está entrando en una empresa muy importante Económicamente Pero ¿Cuál es la de la de la todavía no la veo? Perdón Poder No lo tiene como lo tiene Alicia Como lo tiene Roberto Pero es que está empezando Por eso ahora Si Roberto y Alicia tienen 40 años Haciendo la noticia Ella va a empezar ahora Dale Te voy a explicar un detalle Ella está entrando en una compañía CDN Y su grupo Son personas muy adineradas En República Dominicana Y son un poder económico Pero en cuanto a la noticia Son débiles Es una frecuencia OHF Es una frecuencia débil Que no arrastra masas Entonces yo creo que Nuria Busca más poder Que rating Más poder Que hacerle la competencia Alicia o a Roberto No entendí lo que dijiste Pero bueno Analiza para que tú veas Analiza para que tú veas Lo único que dice que De estos tres personajes Mi amor ¿Cómo se llama? ¿Cabada? Se la trae mi amor ¿Qué se la trae? Bueno Estas tres mujeres Que se maten Pongo otra vez Por pantalla por favor Que se maten estas tres mujeres Las tres son las líderes De la comunicación En cuanto a periodismo En el país Entonces estas tres muchachonas De la tercera edad Que se maten Y que quede viva Que se jueguen Hay que explicar Hay que explicar otra cosa Hay que explicar otra cosa Y es un pequeño detalle Roberto Cavada Y Alicia Ortega Están de lunes a viernes Ajá La pobre Nuria Está rezagada los sábados Y tu mundo está bebiendo Pero es que Nuria va ahora También es con el noticiero diario Muchachos Por eso Ajá Porque no tiene el poder De estos dos Va a ser perra No va a ser Necesita vigencia Necesita marxismo De la gente No lo dice Emocionate Recreate Sorpréndete Relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Vamos a pasarnos De la playa Vamos a despertar Vamos a salir A pasarnos De la playa Tú y yo Vamos a la playa Vamos a pasarnos De la playa Oye choy Vamos a la playa A pasarnos De la raya Que yo sé Que a ti te encanta Si mi mente no me falla ¿Como que dice? Vamos a la playa A pasarnos De la raya Que yo sé Que a ti te encanta Si mi mente no me falla Recoje tu motete Porque yo tengo los iewi vámonos sin permiso Porque vomos a ser Un löjo Recoje tu motete Porque yo tengo a los iewiz Pronunciation ¿Porque vamos a ser un lien Con la ropa y bebé